El Gallo de la Catedral El Gallo de la Catedral es una leyenda de Ecuador. Cuentan que hace mucho tiempo vivió en la ciudad de Quito Don Ramón Ayala y Sandoval. Era un respetado y rico terrateniente al que le gustaba mucho las andanzas de la vida nocturna. Cada noche se encontraba con sus amigos más allegados con los que compartía un gran número de copas de licor. A Don Ramón le gustaba tocar la guitarra mientras bebía con sus amigos. Durante sus parrandas cantaba junto con sus acompañantes muchas canciones del repertorio tradicional de la música popular. Se decía que el rico hacendado estaba enamorado de una graciosa joven llamada Mariana que le robaba más de un suspiro, la cual vivía a poca distancia de su casa. Asimismo, el personaje se vanagloriaba de sus 40 años de soltería, de su hacienda y de su apellido. Don Ramón desarrollaba su vida con un horario estricto. Se levantaba a las 6 de la mañana para luego ponerse el poncho de valleta y comenzar a desayunar lomo asado, papas, un par de huevos fritos, una taza de chocolate espumoso, pan de huevo y el tentador queso de cayambe. Después de comer como un dios, Don Ramón pasaba a la biblioteca y disfrutaba de los recuerdos de sus antepasados. Luego se iba a su recámara a darse una confortable siesta. Más tarde se levantaba, se bañaba, se daba un masaje con agua perfumada. Se vestía y a las 3 de la tarde salía a la calle, derrochando elegancia. Se detenía justo en el petril de la catedral, que alzando un poco la vista, podía divisar bien clarito el gallito puesto en una de las cúpulas de la catedral, frunciendo el entrecejo, como si le molestara que la imagen del animal ostentara un lugar tan alto en la ciudad. Con un gesto desafiante le decía, ¡Qué gallito! ¡Qué disparate de gallito! ¡A defesio de cuarta! Haciendo una mueca de desprecio, se iba caminando hasta donde estaba Mariana, la mujer que le traía agitado el corazón. Ella era la dueña de un local de venta de licores. Cuentan que aquella mujer era una hermosísima dama, que llamaba la atención de todos los hombres del vecindario y de la ciudad. Cada uno soñaba en la forma de tenerla en sus regazos. Por eso las mujeres que iban a escuchar misa, se espantaban al pasar por dicho establecimiento. Y si iban acompañados de sus esposos, les conminaban a no mirar ni siquiera de reojo el lugar. Don Ramón entraba en el local y se pasaba horas tomando mistela con sus amigos. Ya pasado de tragos, se transformaba en un ser repulsivo y abusador. Comenzaba a lanzar carajos e insultos a todo el mundo. El que crea, hombre, que se pare enfrente de mí, a ver si lo hacen. Para mí no hay gallitos que valgan. Ni ese gallito de la catedral, ese es un adefesio. Repetía una y otra vez. Así sucedía cada vez que tomaba. Y no había gente que se le pusiera enfrente, al menos para llamarle la atención, de las varaundas que él solito armaba cada noche, después de salir de la cantina de la linda Mariana. Pero cierta noche, después de haberse pasado de copas de más, y más allá de la hora habitual en que solía retirarse, quién sabe si serían las diez o las once de la noche, pasaba ebrio por el pretil de la catedral. Se acordó del gallito y lanzó un insulto. Gallito es mi reato, siempre parado, como adefesio espantado. Ni bien terminó de decir, cuando una sombra grande bajó desde allí, apenas pudo verlo con cierto espanto. Era el gallo que se había hecho más grande. Alzó su pata y rasgó con su espuela la pierna del noble, quien cayó herido al piso. Luego el ave levantó el pico y le sentó un gran picotazo en la cabeza, que le hizo ver al mismo diablo. Horrorizado por lo que le estaba sucediendo, Don Ramón comenzó a pedir perdón y clemencia al animal. Ya no más, por favor. Ya no más, por favor. Ya no insultaré a su merced. ¡Misericordia! Con que soy adefesio. Le dijo el gallo con voz retumbante. Ya no, perdón. Perdón, por favor. Gritaba Don Ramón. ¿Estás seguro que ya no ofenderás a nadie? ¿A nadie? ¡A nadie! Con respeto, no más caminaré. ¿Qué me dices de seguir tomando en esa cantina? Ya no tomaré. Ya no tomaré si su merced me lo pide. El gallo amenaza con darle otro sacrosanto picotazo. Y antes que eso suceda, Don Ramón grita. Ya no tomaré, ya. Ya no tomaré. Y me olvidaré de la mariana. ¿Prometes que ya no vas a beber ni injuriar a las personas, incluido a mí? Le preguntó rígido el gallo. ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Gritó Don Ramón. La sombra negra del gallo desaparece y el aristócrata herido y abatido se dirige a su casa. Se dice que Don Ramón Ayala y Sandoval desde ese día fue otro hombre. se volvió respetuoso con sus semejantes y dejó de tomar licor. Hasta que un día unos amigos le prepararon un agasajo en su honor. Le pasaron una tentadora mistela y no se aguantó de la sed de beberla. En la noche terminó nuevamente en el local de la chola mariana. Estimado amigo, si la historia te gustó por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y regálanos un leik. Y sé parte de la familia de cuentos de la choza. Y hoy queremos saludar a nuestros amigos que siempre nos escriben y nos piden algunos saluditos. Saludos para Rosmel Chávez por Cusco. Saludos para Elsa Paulino. Un saludo para Silvia Patricia Alcázar Adolfo allá en Guatemala. Un saludo a la distancia para Flor Ortiz que está en la República Dominicana. Un saludo a todos nuestros suscriptores de la República Dominicana. Un saludo para Morita Egli en Chile. Gracias Morita por estar en Cuentos de la Choza. También saludos para Janet Fuentes Montenegro. Nos dice saludos desde Lima para la abuela Olga y su nieto Gerardo. Y así un saludo y un abrazo para todos ustedes amigos que siempre nos siguen en Cuentos de la Choza. Agradecerles por sus lindos lindos comentarios que siempre nos hacen a diario. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.